El Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública de Reynosa externó que solamente 160 elementos de la Policía Estatal Acreditable intentan brindar atención a más de 700.000 habitantes en la ciudad. Así lo declaró el presidente del organismo, José Vázquez Solís. Existían aproximadamente 160 elementos de la Policía Estatal Acreditable. Entonces, yo creo que si calculamos las 500 colonias que tienen una infraestructura y tienen una población que demanda atenciones muy especiales, es evidente que necesitamos más policías profesionalizados y capacitados para poder atender las demandas ciudadanas de protección de su familia, protección de sus bienes y que exista la seguridad que podamos acudir y ser atendidos en forma inmediata. El entrevistado resaltó que se han incrementado los robos de vehículos a casa habitación y los asaltos en esta frontera ante la escasez de policías. Lo hemos observado, el robo vehicular y asaltos a mano armada. Entonces, yo creo que esto obedece a que hacen falta más policías estatales que se dediquen exclusivamente a la prevención social del delito y atender este tipo de delitos que no están relacionados con el orden federal. Vázquez Solís destacó que el ayuntamiento se comprometió, a través del Plan Municipal de Desarrollo, a crear la Policía de Proximidad que estaría capacitada para atender en cada una de las colonias los delitos del fuero común. Hay policías de proximidad en cada una de nuestras colonias. De verdad es que hay una policía que esté perfectamente bien preparado, profesionalizado, que lo podamos conocer nosotros como parte de esa colonia, como parte de ese barrio, como parte de esa manzana, para tener la confianza de poder trabajar con ellos y poder disminuir este tipo de delitos. Yo creo que si diseñamos bien, si se diseña bien este programa municipal para la prevención social del delito y seguridad pública en el municipio, podemos contar con una infraestructura suficiente como para poder reducir este tipo de delitos. El presidente del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública en esta ciudad reiteró que son necesarios cerca de mil elementos policíacos, mayor infraestructura y presupuesto para brindar protección a la población. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.